CARTELERA ESPECTACULAR La función puede llamársele, desde ya, la de los juniors. Pero no solo se podrá ver a estos personajes de renombre internacional, pues en la misma función, gladiadores chiapanecos pondrán su granito de arena para que la velada luchística sea del agrado de todos los espectadores. Entre los nombres que sobresalen está el de New Fire Jr., quien también tiene una larga carrera sobre los enlonados nacionales. Flashito es otro de los personajes que estará presente en el palenque de la feria para la lucha especial con los minis, en la que el gladiador estatal goza de gran prestigio. La función dará inicio a las 6.15 de la tarde, con precios para los boletos que van, desde los 100 a los 200 pesos. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Por segunda ocasión en el año, la pista La Bondad de Tuxtla Gutiérrez será sede de una fecha oficial del Campeonato Estatal de Motocross, el cual es organizado y avalado por la Asociación Estatal de Motociclismo. La fecha está pactada para los días 22 y 23 de junio próximo. Esto fue dado a conocer mediante la publicación del cartel oficial en las redes sociales del organismo deportivo, el cual espera recibir a poco más de 50 pilotos en la entidad, así como de otras entidades vecinas. Hay que recordar que fue el pasado 24 de marzo cuando la pista Tuxtleca recibió la actividad del motociclismo, toda una fiesta motorizada, pues la respuesta fue buena, tal como mencionó en su momento el delegado estatal de este deporte, René Constantino Pérez. A diferencia de aquella ocasión, ahora parece que las condiciones climáticas ya no serán tan extremas, pues el tema del calor fue clave para el desempeño de cada uno de los asistentes. Al igual que días previos a la competición, Constantino Pérez espera tener una buena respuesta, tomando en cuenta que esta quinta carrera podría albergar una fecha del Campeonato Regional Sureste, hecho que la haría más atractiva para que la asistencia sea mayor. De igual forma, se dio a conocer que para los pilotos foráneos se tendrá una tarifa especial de alojamiento en el Hotel Sede, que recibirá a cada uno de los competidores, por lo que se estará marcando con ello la mitad del Campeonato Estatal de Motocross. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. La vida continúa para los jugadores de Tenguayacos de Malpaso, quienes el pasado 21 de abril pasaron por una experiencia que nadie quisiera vivir, un accidente carretero. Ricardo Velasco Tapia y Miguel Ángel Gómez Ramírez, quienes viajaban en la camioneta accidentada, fueron los que más daño sufrieron. Al respecto, el entrenador del equipo perteneciente a la tercera división, Julio Aguilar Flores, y quien también salió lesionado, habló en exclusiva para Cuarto Poder sobre el proceso de recuperación que ambos llevan, el cual esperaban terminar pronto para poder jugar como lo hacían antes del percance. Está en el proceso de su terapia. Creo que el fin de semana viaja a Miguel para la valoración de la parte médica allá en Veracruz, para el seguimiento que tiene el gastro allá con él por lo del vaso que se le quitó y lo del pulmón también que ver la recuperación que lleva. Pero en buenos términos van los dos jóvenes que ya están con las ansias de los jóvenes que ni saben la magnitud de la lesión que tienen, pero ellos ya quieren estar en la cancha y pues es parte del proceso de la emisión de ellos. Aguilar Flores, antes de continuar con la explicación sobre el proceso de recuperación, enfatizó que la dirigencia de la tercera división profesional a cargo de José Escofedo Corro dejó desprotegido tanto a los jugadores como al club en general, pues luego de haber acudido al Estado Jarocho para ver cómo estaban los jugadores, no han tenido contacto alguno. No, ya no, ya ahorita como que se olvidaron del problema y ya todo es parte del dueño del equipo. Ya ven que cuando ya no hay interés ya no te contestan los teléfonos. Así que ahorita pues el ingeniero es que no se cierra en un solo apoyo. Finalmente el propio entrenador Aguilar Flores se encuentra en un proceso de terapias puesto que sufrió una grave cortada en la mano derecha luego de haber estado a punto de perder su mano durante el accidente automovilístico. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!